Financieras mexicanas se suman al programa de vivienda de Tlalnepantla. Durante la administración del presidente Pablo Basáñez García se han impulsado programas para mejorar, adquirir, remodelar o escriturar la vivienda. Para este efecto se han firmado diferentes convenios con constructoras, con el Instituto Politécnico Nacional y hoy con las financieras Onisvida, Te Creemos y Finamigo. Que otorgarán créditos baratos. Incluye también convenios que han sido firmados por algunas universidades o centros de educación superior y que tienen también como finalidad tener la asesoría técnica. Los créditos de Onisvida serán de entre los 100 mil a los 350 mil pesos. Los de Te Creemos y Finamigo serán para proyectos de entre 8 mil 500 hasta 60 mil pesos. Alfredo Martínez González, secretario del Ayuntamiento en representación del alcalde Pablo Basáñez García, informó que gracias a las alianzas estratégicas con diversas empresas y universidades celebradas previamente por este gobierno, se han logrado brindar a la ciudadanía la asesoría técnica y jurídica respecto del crecimiento de sus viviendas, tomando en cuenta el espacio físico de sus predios. En presencia de representantes de las tres empresas financieras participantes y de presidentes de los consejos de participación ciudadana, el secretario del Ayuntamiento llamó a los representantes vecinales a dar a conocer este importante programa entre sus vecinos, de manera que pueda replicarse entre el mayor número de ciudadanos de Tlanepantla. En donde se hace una orientación para que la gente sepa qué tipo de materiales comprar, qué cantidad de materiales se tienen que comprar para el proyecto que ellos desean utilizar en su casa y también, pues evidentemente, la asesoría técnica del arquitecto de ingenieros que está pendiente de que los avances se vayan cumpliendo con las especificaciones. Por su parte, José Eduardo Romero Ramírez, titular del Instituto Municipal de Apoyo a la Vivienda Social, explicó que las financieras populares, te creemos y fin amigo, están enfocadas a la vivienda para el sector informal, o sea, comerciantes, que tienen ingresos fijos pero no están en algún sistema de seguridad social, por lo cual no acceden a mecanismos oficiales de adquisición o construcción de vivienda. Ambas financieras están certificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuentan con el aval y la supervisión de la Comisión Nacional de Vivienda. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez.